Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo dejar de recibir mensajes en Instagram sin necesidad de bloquear al usuario. Si tenéis usuarios que os mandan mensajes que no queréis recibir pero tampoco queréis estar bloqueando todo el rato, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo, veréis que es muy sencillo. Lo que haremos es lo siguiente, lo haremos a través de la aplicación de Instagram, ya sea un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Una vez nos metamos en Instagram, nos iremos a nuestro perfil, abajo a la derecha. Una vez estemos en la página del perfil, pulsaremos encima de las tres rayas que salen arriba a la derecha. Una vez hayamos pulsado, pulsaremos encima de ajustes y privacidad. Ahora que tenemos el menú de ajustes, deslizaremos hacia abajo hasta encontrar este menú de aquí, mensajes y contestaciones de historias. Pulsaremos encima de controles de mensajes y ahora aquí tenemos diferentes opciones. Como veis, podemos poner que tus followers, es decir, tus seguidores de Instagram, pueden mandar petición de mensaje y si no queréis, lo denegáis. De este modo, directamente no os podrán mandar mensajes y no necesitaréis bloquear a esa persona. Yo lo voy a dejar activado. Por ejemplo, otras personas en Instagram, gente que no sigáis, podéis poner que tampoco os puedan mandar mensajes. De este modo, no os van a poder mandar ningún mensaje. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias. Gracias.